Y sin límite de tiempo, capitán de la esquina ruda, casi nada, el emperador de Monclova, el Puma, Jerry Estrada. Como capitán de la esquina técnica, aparece un hombre que le falta cintura para tanto blasón, cuatro veces campeón, mundial welter, nacional welter, campeón de parejas y de tríos. ¡Ah, cuánta calidad hay en la esquina técnica, señoras y señores! ¡Aquí lo tienen! ¡Es realidad la leyenda llamada Hijo del Santo! Pues mira, este Hijo del Santo parece que tiene fábrica de cinturones. Nada de eso, ¿sabes qué tiene? Tiene talento y unos enormes arrestos. Fíjate, después de que perdió el cinturón mundial welter de la UWA con psicosis, se hizo una promesa, voy a recuperar ese cinturón y a tener muchos más. La segunda ya la tiene, falta recuperar el que tiene psicosis, que no faltará mucho tiempo Andrés Maroñas para que lo recupere, pues estarás de acuerdo. No, no, no estoy de acuerdo, porque no me digas que psicosis no es sensacional, no es brillante. No le quito mérito al Hijo del Santo, que es brillante, ya lo he señalado. Pero también no hay que descartar a psicosis, que es un hombre que tiene coraje y además tiene una gran trayectoria. Pero ha llegado el momento de la verdad, va a ser una lucha bastante interesante, una dupla que sigue creciendo entre la parca psicosis y ahora bien acompañados de Jerry Estrada. En frente aparece el Hijo del Santo, Máscara Sagrada y Heavy Metal. Y aquí la parquiña, y nada más, ya empezó a bailar, ese sí es ídolo. Bien, aquí está la parquita, emoción, el chocolate amargo peleándose ahí con el hombre del silbato. Lo que pasa es que apostó a los técnicos y hasta el pito perdió Jesús Zúñigue. Sí, le dejaron sin silbato al hombre que marca el inicio de los escarceos. Y ahí se está peleando la parca, vaya, hasta que apareció el silbatito. Me parece que el hombre había ido al tocador, Ramón Castillo. No, lo perdió en la lucha anterior. Ah, sí, ahorita lo tuvo que alquilar. No, no lo perdió, es que lo empeñó, Ramón. No, lo perdió y ahorita ya lo alquiló. Está siendo quien vive el otro muchacho. ¿Está? Pero algo de decir. Y la gente ya empieza santo, santo, santo. Duelos muy marcados, también lo comentamos al inicio de este programa. Entre psicosis y el Hijo del Santo. Esto, lo recordamos hace un instante cuando psicosis la arrebató. El campeonato mundial welter, considerado como el campeonato de lujo. Y también la caballera que perdió Jerry Estrada. En contra de Heavy Metal allá en la triplomanía número dos, en la primera fase. Este es el Hijo del Santo. Un hombre que ya vive con las leyendas. Que ha pasado de lo terrenal a lo espiritual. Que se ha convertido en un auténtico mito. En historia. Ya, precisamente, su leyenda la ha escrito con letras de oro en la historia de la lucha libre. Como su padre lo hiciera. Y ahora parece que aquí está toreando precisamente a un burel. Precisamente, como su padre lo hiciera. También era torero, hay que recordar el santo. El santo también fue torero. Así es. Entonces, como su padre, este hombre también. No precisamente lidia a todos, pero sí a este psicosis. Que es como tal, pitones afilados. No precisamente limados, pero sí afilados y puntiagudos. Andrés Maroni. Así que no está rasurado entonces este psicosis. Y ya lo está demostrando porque tiene gran calidad. Ha empezado esta lucha. La primera caída. Ras de lona. Qué forma de llevarse ahí el Hijo del Santo a psicosis. Vamos a ver aquí con qué contesta el hombre de los cuernos. Rápidamente con un giro. El candado al cuello perfectamente aplicado. No suelta, pero se recupera el Hijo del Santo. Hay que ver que el Hijo del Santo es bajito de estatura. Y eso le permite tener mejor movilidad. Pararse mejor sobre la superficie. Ahora está castigando ahí a las manos. Aguantando psicosis. Bien el castigo. Los referis muy atentos aquí a la muñeca. Pero rápidamente, pues ahí se recupera psicosis. Ahora viene el derribe por parte del Hijo del Santo. Ya no quiere saber nada. Lo dejó Kroki. Lo dejó como borrachito. Bien, aquí está psicosis. Ahí con la parca. El emperador de Monclova, Jerry Estrada. Y va nuevamente al encuentro psicosis con el Hijo del Santo. Esperando el Santo. Psicosis se acerca con astucia. Entretegen los falanges de las extremidades superiores. Y van a la prueba de fuerzas. Donde encuentra mayor tacada psicosis. Y busca la zancadilla. La obtiene. Trata de poner ahí al Hijo del Santo. Ahora aquí lo pone. Cuidado con estas trenzas. Con estas pinzas soberbias. Porque aquí puede venir precisamente este reilete mortal. Que es la especialidad de la casa. La especialidad del Hijo del Santo. Y para que lo suelte va a estar duro. Mínimo tres giros le van a acomodar a psicosis. Aquí está el segundo. Bien acomodado. Sigue sin soltar el Hijo del Santo. Por fin. Psicosis se salvó. Y aquí está. Rematando el rostro de psicosis. Ahí en la lona precisamente. Y este Hijo del Santo levanta el brazo. Y el público le aplaude. Lo ovacionan. Lo quieren. Este es el heredero de una auténtica leyenda luchística. El Hijo del Santo aparece. El hombre. El alumno más avanzado de Bratuz Tapada. Jesús Zúñigue. Sí, exactamente. Aquí lo tenemos ya. Máscara sagrada del hombre de la mística tibetana. Un luchador. Que recientemente también en la triple manía en su tercera fase. Segunda fase para ser exactos. En Guadalajara Jalisco. Le arrebató la máscara a Black Cat. Aquí tenemos a La Parca. En la triple manía pasada en la uno. Precisamente tuvo un duelo muy controvertido contra Lismar. Rivalidades que se crearon. Rivalidades que siguen. Pujantes. Sonantes y vigentes. En el juego de la inteligencia ya tienen cruzado. Perfectamente de las piernas a Máscara Sagrada. Lo incorporan con Martillo. Vamos a ver con qué responde. Con un candado volador. Aquí lo tiene usted. Obsérvelo. ¡Qué giro! Lo deja mareado ahí. A La Parca. Un hombre que también es de por allá de Tijuana. Fíjate nada más. Los tres norteños. Jerry, La Parca y el joven de la espectacular cabellera, mi cornúpeta amigo tuyo. Así es. Psicosis de Tijuana. Jerry Estraba y La Parca de Monclova, Coahuila. Para ser exactos. Decía yo norteños. Así es. Bueno. Norteños y no norteados. ¿Verdad? Hombrecito Maroñas. Así es. Así es, Ramón. Ahora estamos viendo a este Máscara Sagrada. Que viene de un gran resultado. Quitarle la máscara a Black Cat. Así que está de mírame y no me toques. Un buen trabajo de este Máscara Sagrada. Pero se está enfrentando a La Parquinha. Este hombre que también tiene arrastre. Tiene garra. Y es un profesional. Ahora de estelar La Parca. Ahí va poco a poco. Tentando el terreno. Y ahora sí. Pero derribado y todo. Máscara Sagrada. Qué fortaleza. La de este técnico. Ahí se rasca La Parca. Como diciendo. Ah, chispas. ¿Cómo le hiciste? Y nuevamente. Ahora se la repite con las piernas. Gran fortaleza por parte del técnico. No lo puede creer. Le dice que lo intente él. A ver, hazlo tú. Para demostrarte que yo también puedo. Pero la gente rápidamente empieza a chiflar. Pero estaba pidiendo ahí. Bueno, ahora nuevamente le solicita a Máscara Sagrada. Dice que lo va a intentar. Pero no puede hacer nada. Bien. Ahí le tronaban los dedos. Como cualquier perrillo. Y aquí se enoja Jerry Estrada. Y cómo no. Le movió la cuerda. No le movió el tapete. Pero sí le movió la cuerda. Y se molesta Jerry Estrada. El público empieza a vociferar. Palabras impronunciables. Jesús Zúñiga. Ni lo diga Ramón Castillo. Es que la emoción sube. Y el temperamento también. Aquí están precisamente. Rudo contra técnico. Técnico contra Rudo. En el duelo. Aquí viene el enganche perfecto de parte. De Máscara Sagrada. Giro. Quebradora. Para poner a bailar a la parquiña. Al estilo de Quebradita. Ese pasito no me lo sabía Ramón. Ahí lo tiene. Es así que ni de caballito. Ese fue de Quebradito. Mi querido Andrés. Y no te lo duda que es una figura la parca. Aunque ahora sí le dieron su merecido. Y aquí está la gran rivalidad. Jerry Estrada frente a Heavy Metal. Vamos a ver si aquí se puede desquitar el príncipe de Monclova. Este hombre que quiere hacer el trabajo. Porque lo dejaron. El emperador. No lo de graves. Es así. Bueno. El emperador que lo dejaron como bola de billar. Pero pues tiene gran coraje. No es la primera vez que lo vemos. Aunque sí te quiero decir que son pocas. Porque es un hombre profesional que saca la casta en luchas de apuestas. Así es. El hecho de que haya perdido el pelo no quiere decir que sea mal gladiador. Sino que fueron asuntos ahora sí que de situaciones. Y aquí viene el pique de esta psicosis. Y el hijo del santo. Recordamos un mortal que le aplicó el hijo del santo a esta psicosis. Al filo del cuadrilátero allá precisamente en Ciudad Madero, Tamaulipas. Una evolución que le costó el hospital varios días a psicosis Andrés Marañas. Sí, así es. Y ahora estamos viendo al santo. Creo que esto valió la pena. Valió el boleto. Esas evoluciones. De esta forma se está llevando a psicosis. Vamos a ver cómo reacciona. Aquí por lo pronto el derechazo. Pero ahí perdió instantes maravillosos el rudo. Ahora lo están proyectando y no era para menos. El santo no falla en dos ocasiones. Solamente lo hizo una vez. Va a buscar el juego de cuerdas. Y aquí esperábamos la salida por parte del hijo del santo. Y no le queda otra cosa más que a la parca aplaudir la gran calidad del hijo del santo. No nada más el público se divierte Andrés, sino también Ramón Castillo. Hoy es que. Hoy lo nomás. El señor Estrada y la parca. Y luego todavía tiene la desvergüenza Ramón Castillo de ir los viernes a cobrar. Sí. Es que la verdad tiene razón Ramón. Es un ídolo en la parca. Ha subido como la espuma y es brillante en su trabajo. Así es. Lo que pasa es que hacen situaciones chuscas ahí como el juego de cuerdas. Primero jugó la parca. Derribó a Jerry. Después Jerry derriba a la parca. Y ahí están. Aquí la salida de bandera que alcanza a esquivar perfectamente. El baile de la parca. Y ese pasito está cansado, está cansado, dirían los abelardos. Y viene este que es. Máscara sagrada descontando, rematándose. Queja de faula parca. No hay delito que perseguir. Fue golpe legal. Y la parca sale del encordado. Aquí viene este que es. Jerry Estrada. Ahora adornado ahí con las estrellas de David. Y va precisamente con el hombre del pique. Este fue el hombre que se llevó la cabellera del emperador de Monclova, Jerry Estrada. Toma aquí las extremidades inferiores. Rueda por el cuadrilátero. Esquiva bien Jerry Estrada aquí. Parecía que iba a impulsar con los pies. Pero nada. La patada de Jerry. Este heavy metal sacando a Jerry Estrada. Ahora la parca. Viene Psicosis. El crush que le acomoda a Soberbia. Arrebatando la lona. Todo pintaba por una quebradora. Pero mejor decidió estampar la humanidad de Psicosis. Contra la lona. Y así está festejando. A los tres rudos. Los puso en su lugar heavy metal. Y en el hijo del santo. Intervienen ya los tres rudos enojados. Tanto la parca Jerry Estrada y Psicosis. En esta que es la primer caída. Patada para el abdomen para sacar del cuadrilátero. Viene Máscara Sagrada y heavy metal. Fallen. Jerry Estrada se va sobre de Máscara Sagrada. La parca de heavy metal. Proyectan hacia las cuerdas. Desnucadora que acomoda la Máscara Sagrada. Desnucadora para heavy metal. Aquí los mantienen. Están metiendo la pierna a manera de estaca. Y aquí les van a poner esos tirantes a los brazos con castigos a las piernas. Cuando aparece el hijo del santo. Se cuela en el centro. Les pone espaldas plagas. Y antes de la tercera palmada rompen los rudos Jesús. La emoción crece y crece. Crece y crece. Vemos al hijo del santo a meter a la parca. Pero sale mal atendido. También lo van a proyectar. Ahí contra la psicosis a la parca viene la estrella. Venga abriendo la horqueta. En honor del público de Celaya. Esta es una auténtica estrella magnífica que rompe el gran Jerry Estrada. Está contendiendo contra el príncipe del heavy metal. Ahí lo tienen ustedes. Al gran hombre de las cabelleras multicolores. Al hombre que le pone fina estampa a todas sus actuaciones. Fallando los rudos. Fallando los técnicos. Un duelo de oportunidades. Y de grandes. Esta mina aquí le está poniendo ya la de a caballo. Y también la rana ahí a la parca. Lo que pasa es que estábamos observando allá al fondo Andrés Maroñas. El duelo que traen cazado en Celaya Jerry Estrada y heavy metal. Pero qué forma de rubricar ahí la primera caída con esta victoria. Y no se va a acabar esa gran rivalidad entre heavy metal y el hombre de Monclova Jerry Estrada. Por lo pronto ha terminado ya esta primera caída en favor de los técnicos. Ahí una pincelada por parte del hijo del santo. Y aquí esta parquita bailándose, dándose gusto. No le importa que haya perdido ahí su amigo la parca. Eso es lo de menos. Aquí estamos en los momentos de esta repetición. Aquí estaba lo que tú señalabas Jesús. Abajo ya del cuadrilátero. Aquí se iba a proyectar heavy metal. De esta forma estaba fallando. Lo cazaba perfectamente ahí el hombre de Monclova. Muy hábilmente. Que tiene mucho coraje y determinación. Así es aquí el hijo del santo. Bonita Frankenstein. Que realiza contra la humanidad de la parca. Perfecta para después terminarla con esta rana perfecta. Ahí le fallaba un poquito al santo. Sujetar la extremidad inferior de la parca. Pero al fin lo logró. Y consiguieron llevarse el triunfo de la primer caída. En Televisa llevándole lo estelar de triple. Acción es de esta que es la segunda caída. Aquí vemos a la parca que ingresa. Heavy metal por su parte. Le mueve las piernas como si fuera la parca. Y el baile. El pasito cansado de la parca. Proyectan ahí a heavy metal. Fallan los golpes de antebrazo. Swin abanicando. El tercer strike. Y ese es el castigo. Por haber cometido out. Le pone la patada con giro. Perfecta a heavy metal. A la altura del maximero inferior. Aquí están estampando la parca contra las cuerdas. Nuevamente. Y la patada. La parca contra heavy metal. Sacándose la espirita. El baile de la parca. El baile de la muerte. Este personaje furtivo. De los otros tiempos. De aquella danza macabra de Camilson. Son Andrés Baroñas. Bueno pues estamos en las acciones de esta segunda caída. Aquí lo mejor para el rudo. Para la parca. Pero aquí la habilidad de este heavy metal. Nosotros lo recordamos hace unos dos años. No estaba marcado. Y ahora le está haciendo burla. Está haciendo aquí el pasito. Se equivoca la parca. Ahí porque tiene coraje. No conectó. Ahí heavy metal. Se quitó hábilmente la parca. Está fallando. Lo cazó perfectamente la parca. Ahora aparece Máscara Sagrada. Y está fallando ahí las patadas. Este Jerry Estrada. Nuevamente Máscara Sagrada. Falla ahí las patadas. Lo lleva al juego de cuerdas. La habilidad de Máscara Sagrada. Qué forma de brindarse para los aficionados de Celaya Guanajuato. Y aquí lo está proyectando. Pero la determinación. El regreso de este Jerry Estrada. Una pasada en todo lo alto. Y mal para el de Monclova. ¿Qué quiere hacer? No puede hacer nada. Por lo pronto lo proyecta ahí con un derechazo. Se perfila ahí para volar. Una salida de bandera. Esto lo tiene que aprovechar ya Máscara Sagrada. Va a volar solamente. Va a volar solamente Fintovaya. Evoluciones por parte de Máscara Sagrada. Y una equivocación por parte de Ciclosis y la parca. Que aquí se están agarrando como si fueran dos señoras verduleras. Y Ciclosis en verdad que se genera. Aquí viene el público y el santo. Ahí también lo vemos motivando a que sigan peleando. Y abogado del diablo. Sí. Que no lo conozca. Ahí te lo dejo de cuñado que se siga. No pues no tengo el placer de conocer a sus hermanas. Pero no. Imagínate que se enojara la cuñada conmigo. Los echaba a pelear. Ahí lo tienes. Antes dice y no te ponen el tope de Cristo. Algo parecido. Andrés Marano. No mejor. Mejor ni le metas viva la paz. Ahí con el hijo del santo. Que ahora como ustedes lo comentaban. Los echó a pelear. Pero en el pecado está llevando la penitencia. El hijo del santo. Porque ya lo están castigando. Esto lo aprovechan los dos rudos. Tanto Jerry Strada como la parca. Ahí unas patadas voladoras. Pero el hijo del santo huye. Decide irse. Y ahora van a castigar a Heavy Metal. Son dos contra uno. La situación ha cambiado para los rudos en esta segunda caída. Se tienen que apurar. Tienen que hacer el gasto para empatar la lucha. Patada ahí a la oreja que le puso la parca. Heavy se cuidaba las partes blandas. Pero la parca. Le dijo. Ni guas ahí no te pego. Te pego mejor en la oreja. Y aquí están estampándolo. Jerry Strada. El emperador de Monclova. Golpe de antebrazo. Derribando el corazón nervioso de Heavy Metal. Más bien de psicosis para Heavy Metal. Aparece la parca. En sincronización los rudos. Aquí van a levantar la parca. Le pone crush a Heavy Metal. A las alturas. Aquí está psicosis. Atención a esta evolución perfecta. El trapecio de la muerte. Colocado precisamente contra la humanidad de Heavy Metal. Un trapecio soberbio. Le ponen el 1-2-3. Sometido. Heavy Metal. Quedan solamente dos contendientes del bando de los técnicos. Aquí está Máscara Sagrada. Jerry Strada. El emperador de Monclova. Se hace cargo de él. Le pone aquí el cangrejo. Bien aplicado. Ahí está el cangrejo por parte de Jerry Strada. Contra la humanidad de Máscara Sagrada. Sometiéndolo. Y los rudos prácticamente se adjudican la segunda caída. Para empatar la situación. Bueno pues aquí las acciones todavía no se definen perfectamente. Pero parece que los rudos se las van a llevar. Sometiendo ya ahí al Hijo del Santo. Había un foul previo a este toque de espaldas. Pepe Tropicazas. No sé si lo haya visto. Pero desde esta toma perfecta que nos manda Don Ramón Reyes. Lo vimos claramente. Pero evidentemente Pepe no lo vio. Pepe Tropicazas. Vamos a ver. Esta evolución. Ayudado por la parca. Se proyectaba en ese salto mortal hacia el frente. Para castigar a este que es. Heavy Metal. En esta repetición perfectamente estamos apreciando. Como están sometiendo a Heavy Metal. Sometían también ya al Hijo del Santo. Lo vamos a ver. Mientras aquí mandaban a volar bastante bajo a Máscara Sagrada. Ahí la desnucadora y después un cangrejo. Este es un cangrejo. Y esta es la historia de esta lucha perfecta. Donde estamos viviendo la emoción de las auténticas villanías de los rudos Andrés Maroñas. Definitivamente Jesús totalmente de acuerdo. Que entrada aquí en Celaya, Guanajuato. Viendo como esta lucha ya se ha empatado en forma brillante. El regreso de los rudos. La gente viviendo todos los momentos. Una gente explosiva. La gente metida en la lucha. Y la gente también dividida. Vamos a ver que es lo que acontece en la tercera caída. Están mejor parados los rudos sobre el cuadrilátero. Vamos a ver si esto lo aprovechan cuando ya hay sangre ahí en el rostro de Heavy Metal. Esto lo tienen que aprovechar cuando ha sonado ya el silbatazo para la tercera caída. Así es. Aquí una variante de la tabla marina que le pone Psicosis a Heavy Metal. Mientras que este que es. Jerry Estrada le clava los incisivos en la zona frontal para seguir sangrando. Al rockero mayor de Heavy Metal. Al Hijo del Santo. Lo tiene la parca y Máscara Sagrada. Este es Heavy Metal. Ahí vimos a Psicosis. Aquí vemos a la parca Máscara Sagrada en la lucha por querer arrebatarle al Hijo del Santo. Y por fin lo logra. El Hijo del Santo ahí está girando para salir del cuadrilátero. Ahora el que está en problemas es este Máscara Sagrada. Lo llevan a los tensores. Le estampan el rostro. Aquí está el Hijo del Santo. Psicosis va a buscarlo. Sigue atizándole y asestándole golpes a diestra y siniestra. Jerry Estrada sujetando el cuero cabelludo y poniéndole este látigo enorme a Heavy Metal. Patada que le acomoda. Lo tiene ahí tendido el Hijo del Santo sufriendo. Esa es Máscara Sagrada. Cuerdas de por medio. Tropicasa tratando de impedir que sigan con este tipo de castigos. Asestando contra los técnicos. Y los rudos están completamente dominados. Están desatados. Esto es el Agelarre. Este es el San Quintín. El Pandemonium. La noche de Valpurgis. Esta es precisamente la noche del Cancerbero. La noche del macho cabrío. Jesús Unido. Aquí está precisamente como Jerry Estrada está total y en contra del príncipe del Heavy Metal. Ahí lo tenemos a Heavy Metal ya sangrando de la zona frontal. En un duelo que parece de nunca acabar. ¿Cuántas veces los hemos visto en estas condiciones? Sangrando inclusive en algunas ocasiones los dos. Pero ahora el que le ha tocado la de perder ha sido precisamente a Heavy Metal. Se metió en la máscara sagrada. El Hijo del Santo es disminuido físicamente. Por tanto, toma y daca entre rudos y técnicos. Lo que tiene sobre el centro del tapiz es precisamente a Heavy Metal. Y ahí está. Doble patada al plexo solar para que no se olvide. Que aquí en Celaya, aparte de la cajeta sabrosísima, también está la presencia de los rudos. El que se enoja y se encrespa es el Hijo del Santo. Y tiene mucha razón. No es posible que ahí los referis permitan que los tres rudos hagan lo que les dé la gana Andrés Maroñas. Y a él no lo dejen hacer absolutamente nada. Bueno, sí, pero él tiene que dedicarse a luchar, a trabajar, no a discutir con los referis. Pero ahí ya rápidamente hubo justicia de alguna manera. Y esto pues está dividido. La lucha, esta tercera caída, muy pareja hasta el momento. Aquí se está desquitando ya el Jerry Estrada con Heavy Metal. Está abriendo la boca, respirando profundamente. Ha perdido ya la condición y no es para menos. Vaya golpiza que le han dado a Heavy Metal. Ahí el chocolate está discutiendo con máscara sagrada. Cuidado, porque lo pueden descalificar. Bien, aquí viene nuevamente el emperador de Monclova proyectando a Heavy Metal contra las pequeñas botitas de la parca y de psicosis. En malas condiciones ya este Heavy Metal, el rostro patético, sangrante. Pero los rudos todavía les falta más. Estos descendientes directos de los celtas. De Atile, de Temushin, el aguerrido Gengis Khan y la pataba que acomoda certera la parca nuevamente. Y muestra la sangre en la bota y baila al tiempo que mueve el esternón, la pelvis, los húmeros y los fémur al unísmo. Bueno, va nuevamente Jerry Estrada llevando a Heavy Metal el castigo de psicosis. Ahí en la cuerda prima superior, el chocolate amargo contándole al hijo del santo para que se salga del cuadrilátero. Y aquí sigue el castigo para este Heavy Metal que ha sido incontenible. Un foul, un foul clarísimo por parte de Jerry Estrada y que nadie vio. Y esta es la forma de saborear la sangre de sus víctimas del emperador de Monclova, el puma, Jerry Estrada, Jesús. Bueno, pues aquí la emoción se ha vuelto un tanto semilenta, porque el ritmo de la batalla es así. Un ritmo bastante rudo y poniendo las condiciones los integrantes de la trinca de la clínica del dolor. Ahí Pepe Tropicasas diciendo, señores, atrás de la raya que estoy trabajando. Jerry Metal lucha por hacer el relevo porque pues está sangrante. Y cuando el vital líquido te sale a borbotones como le sale a él, la capacidad física es menor. Y es sometido fácilmente por Jerry Estrada, el puma, el rubo de la televisión. De aquí para allá y de allá para acá lo traen a Heavy Metal planchando y barriendo con él prácticamente el cuadrilátero. Llega el Hijo del Santo a repartir la justicia a manera de derechazos y golpes de antebrazo de Máscara Sagrada. Proyectan ahí al gran psicosis contra los tensores, contra el poste que sostiene el cuadrilátero. Lo ingresa de bonita forma para decirle, joven, hay que aprender mucho para ser cuádruple campeón. Y esto es para que lo entiendas. Así se acomodan las ideas, Andrés Maroño. Qué forma de castigar por parte del Hijo del Santo a psicosis. Aquí está pidiendo el público otra, otra, otra. Y vamos a ver si la puede repetir. Aquí está en su apogeo, nuevamente la está repitiendo. Y qué difícil es repetir ese castigo ya que lo tiene que buscar precisamente en la nuca. Aquí está proyectando a la parca. En estos momentos lo tiene que aprovechar Máscara Sagrada y nuevamente lo conecta. Ahora ya se prepara para volar pero está perdiendo instantes ahí importantísimos. Ahí Heavy Metal está fallando las patadas para Jerry Estrada. Aquí vemos mejor parado al rudo, castigando de derecha. Está muy disminuido el técnico Heavy Metal. El público pide duro, duro, pero no tiene las fuerzas, no tiene las agallas para regresar porque ha sido castigado. Ahora se prepara ahí, se perfila para volar pero la parca muy hábilmente y bien colocado. Ahora las patadas por parte de este psicosis. Aquí puede terminar la lucha pero en favor de quién. Eso será lo importante. Estamos exactamente en los momentos de la tercera caída. Aquí está el vuelo mortal por parte de Máscara Sagrada contra la humanidad de psicosis. Y viene el vuelo también de la parca. Y este es el auténtico quinete del apocalipsis. El vuelo mortal del Hijo del Santo. La saeta de plata. Surcando los aires de este palenque de Celaya, Guanajuato. El conteo fatídico de los 20 de rigor contra los técnicos. El Chocolato Amargo sigue. El aparca no deja subir al santo, no lo deja incorporarse. Auténticos misiles Scoop con ojivas nucleares que tuvimos oportunidad de apreciar en estos vuelos hermosos. El público grita Heavy, Heavy, Heavy. Y el puma Jerry Estrada ya se ha hecho esquina. El emperador de Monclova deja que se mate solo. Este Heavy Metal que se estampa contra las cuerdas. Aquí está el giro de la muerta por parte de Heavy Metal. Jerry Estrada sacando ventaja. El golpe de antebrazo derribándolo. Parece que aquí viene ya el final para Heavy Metal. El emperador de Monclova le pone martillo al brazo. Variante de tirabuzón. Ahí lo tiene. Parece que va a rematar con esto. Y aquí está. Heavy Metal se somete. Heavy Metal se somete. Y esto se acabó. Esto se acabó ya que ninguno de los gladiadores subieron al cuadrilátero después del conteo fatídico de los 20 de rigor. Y Jerry Estrada en el mano a mano somete a Heavy Metal. Por el emperador de Monclova se llevan el triunfo los rudos, Jesús. Esta es la emoción. La emoción de la caravana tres veces estelar triple A. Aquí vemos a este hombre que llegó y arrasó con sus adversarios. Especialmente los que se llaman Heavy Metal. Se lo acabó. Y aquí la parquiña está pidiendo tocógrafo, mi parca, porque tú eres mi ídolo. Vamos a ver este vuelo magnífico. Tope suicida para llevarse ahí a psicosis. Vaya manera de entregarse, vaya forma de darse todo y con todo. La parca que también no tiene alas, pero sí a gallas para ser gran luchador. Y qué decir del hijo del santo que entre segunda y tercera volaba, cual si fuese águila real, se llevaba a la parca. Los momentos finales venían aquí entre Jerry Estrada y Heavy Metal. Aquí tienen ustedes, como hay aficionados para ambos bandos. Esta es la emoción de la caravana tres veces estelar. Les estamos llevando la magia. Muchísimas gracias a nombre de todo el equipo humano técnico de iluminación, de audio, de video. En los comentarios, Andrés Maroñas, Ramón Castillo, todos desde luego dirigidos bajo la batuta maestra de Ramón Reyes Calderón, director de cámaras y artista 100% de los movimientos camarográficos. Muchas gracias. A nombre de un servidor, Jesús Zúñiga, los invitamos para que sigan ustedes con la imagen deportiva de Televisa.